Bienvenidos a otro capítulo del podcast de modo del Dr. Carlos Daniel. Estoy aquí de nuevo con mi amigo Santiago. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo fue que empezó a hacer el trabajo del campo. Aquí mi amigo ha hecho de todo un poco, la verdad. En la vida, sí. ¿Cómo empezaste? Cuéntame. Pues mira, fue a raíz de la pandemia. Tuve un accidente en el lado, en un auto. Había perdido bastante dinero. Y perdí bastante dinero. O sea, me robaron, me tenía, o sea, todo. Me fui al campo con un dólar, a la bolsa. Y sin saber hacer nada. Nada de campo. Pero pues, era la pandemia, no había nada más. Subo un auto y vamos. ¿Con cuánto tiempo haces? Pues haz de cuenta que empecé en el campo en las cebollas. O sea, te subes a un auto como con siete personas donde caben cinco. Y pues, en una pandemia. Tú no sabes, no miles. Pero así empecé. Y pues, tiempo para llegar al campo. Hasta dos horas puedes hacerlo. O sea, dependiendo de dónde quede. Pero, ¿para cruzar? ¿Te refieres? Sí, o sea, en total todo el trayecto. Pues mira, yo me duermo, así te la pongo. Ese trabajo era de tarde. Cuando yo regreso al campo, porque lo dejé un tiempo. Porque se acaba. El campo se acaba. O sea, todo lo que es el verano aquí, no hay campo aquí. Nomás para los ranchos. Entonces, yo me voy. Regreso en octubre. Y en octubre ya es de noche. Ya es de mañana. Para la mañana. O sea, ya tienes que cruzar de noche. Se está hablando de que promedio para cruzar son hasta unas dos horas y media. Hasta tres. Dependiendo cómo llegues. Y el dormirte a las seis de la tarde. Digo, perdón. Al llegar del trabajo, bañarte y dormirte para poder levantarte a las doce de una. Para poder hacer. En fin, dale. Y ese madre, de la una hasta las seis tienes que esperar para entrar al campo. Tomándole camino y todavía trabajas a eso. Hasta las dos, tres de la tarde. El camino a través de regreso y así. Y por ejemplo, ¿cómo es un día normal en el campo? ¿Qué actividades haces? Un día normal dependiendo la hora sí que el producto que tengas que sacar. ¿Para ejemplo en la cebolla que estabas? En la cebolla, pues yo estaba. Tienes que poner tus baldes, llenarlos, cortas, los llenas. Y llenas una cosa que se llaman beds. Son unas como cajas. Y pues te pagan como $20 dólares. ¿Por caja o...? Por caja. Pero son como, como sea, entre 36, 40 baldes. Depende de cómo esté la cebolla. Oye, pero entonces, ¿cuánto puedes sacar en un día? Yo al principio sacaba $100 dólares. Porque sé cinco de esas cajas. Pero tú estás hablando de que duraba horas. O sea, como casi $2,000 pesos. Y cuando volví yo al campo, o sea, cuando volví ya con más callo, hacía de ocho al bares de esas madres. Y en menos de seis horas. Entonces, ¿cuánto sacabas en el total? Más o menos, llegué a sacar en la cebolla y creo que no. En la cebolla y en el rabano fueron donde más saqué dinero. Y yo creo que fue en la cebolla, saqué como hasta casi $200 dólares. En seis horas. O sea, como casi $4,000 pesos en un día. En seis horas. Está muy bien, güey. Y en el rabano era mejor. Ese ya se trataba de bajar diferente. Ese ya lo pizcaba sentado, güey. O sea, sentado, agarraba todo, güey. Y hacía esas madres. En menos de cinco horas, podía ser hasta $270 dólares. Ah, no más. Y todavía me iba a lavar, y eran otras cinco horas pagadas a $15 dólares cada uno. Entonces, hacía casi $700 dólares. Yo he escuchado mucho que usan a veces sustancias, metanfetaminas, cristal. Ah, esa es otra historia, güey. Esa es la parte graciosa del campo. ¿Pero es real o es mito? No, no, no. Es totalmente real. Totalmente real. Esa madre, si no tienes, ahora sí que como le llaman ellos, ay, soy hielo, güey. A esa madre, no hay trabajo, güey. No hay campo, güey. No rinden. En lo personal, yo no cruzaba drogas. O sea, de ese tipo, no. O sea, he probado cosas, no, porque en la vida hay que probar de todo. Pero ese tipo de, yo no rendía. En el trabajo, a veces, yo sí sentía que no rendía como los demás. Y siempre eran regaños. Porque los mayores domos son muy, como dices tú, también tienes que ver que te acarren. O sea, llegas a las tres de la mañana con un volado. Si no tienes una cuadrilla o algo, yo me subí como a cinco camiones sin saber cuál era. Me dicen, yo iba a cortar melones y terminé cortando melones. Un día, bueno. Entonces, ya vas con otra, ¿verdad? Son muchas cosas. Entonces, volviendo a las sustancias, pues sí, sí es necesario para ellos. Paradójicamente, eso no te afectaría a trabajar, porque pues estás bajo alguna sustancia. No, es que estás, no. Tú eres doctor, tú sabes cuáles son los defectos de las cosas. Pero yo no sé qué chingadas le metan a esa cosa. La verdad, si te estoy sincero, para mí, yo miraba como, este, me decían, ¿cuántos días tienes sin dormir? Cuatro ganan al de acá, ese güey, un güey, un güey, un güey, un güey, un cuatro días que no duermo, güey. Y yo, ¿cuántos días duermes sin dormir? Chico, qué más caro. Sí, no. ¿Se te seca el cerebro? Sí, es que por eso te digo, o sea, entiendo que tengan una energía extra o que puedan pasar muchas horas sin comer o dormir y trabajar, porque es lo que te hace la droga. Sí, claro. Pero esa madre te deja arriba, güey, te chingas. Entonces, eso te estoy diciendo. Mira, por ejemplo, yo miraba casos como el de algunos cercanos, ¿no? Ahí mismo, de que se iban al baño y a fumarse. No, sin madre tengo una anécdota que siempre cuento. Yo me decía, la voy a contar contigo. ¿Sabes? Tengo cuenta que yo siempre, pues ahí me hacían de noche, güey. O sea, yo no soy casado, tú sabes, o sea, demasiado en la noche, he recibido con mi mamá. Entonces ella se preocupaba mucho y pues me hacía comida. Entonces un día estaba comiendo un sándwich, me ha poner mis sándwiches, entonces se me ha dado el sándwich. Y a punto te da una mordida y llega, lo voy a imitar, me sale muy bien la imitación de este cabrón. Llega, no voy a decir no. Y yo le dice, no, cabre, cabre. Me dice, cabre, 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 cabre. Y yo, sí, dime. Y me dice, güey, tú no, no te puso acá aluminio en el sándwich. Y yo, sí, aquí está, güey. como que le cayó y dice voy al baño se va poniendo al baño y es como que el aluminio que pusieron terminó en cristales fíjate que se van a hacer bien raro una vez hice unas prácticas en un instituto psiquiátrico y estábamos hablando con un vato que le pegaba el hielo y usan el aluminio para hacer las torres pero ya al momento de consumir la droga quitan el aluminio y me acuerdo que el psiquiatra le preguntaba oye el aluminio por qué lo quitas no pues es que esa madre te hace daño carnal no mames oye está como una vez viene una película era un tipo así de gordo y le dice deme tres tacos de paella y dice paella no hay puro chicharrón y dice no soy gorda o sea te hace daño el aluminio pero no te hace daño lo que consumes me acordé un chingo de un vato que ya era un señor de unos cincuenta y tantos años y el vato estaba mamadísimo el vato pues se metía un chingo de anabólicos y me estaba diciendo no es que ya los quiero dejar pues ya estoy empezando a salir mal del riñón y del hígado y él me dijo ¿qué otros suplementos son normales que puedo tomar? pues mira los más estudiados los que más evidencia tienen pues es la proteína la creatina la cafeína y él me dice oye pero la creatina hace daño y yo se me tapa la ría venga mami te hace daño a los anabólicos la creatina no te va a hacer daño es como un güey que también conocí yo que hace mucho ejercicio también un alumno que tuve y decía no güey es que a mí se me dice que está peligroso el aguacate no mames le metíamos hasta hasta lo que no debíamos meterle y como te digo en el campo pues es es la moneda de cambio escuché ahorita que escuchaste lo de los mayordomos ¿qué son los mayordomos? ok ¿qué es el mayordomo? el mayor mono haz de cuenta que el mayordomo es el que está designado a llevar una cuadrilla la cuadrilla como está desde puedes llevarla desde 18 o 15 o hasta 30 personas te voy a explicar más o menos cómo funciona por ejemplo yo creo que trabaja en elote es una máquina alargada con piso y todo y tiene unas cosas aquí y ahí van cayendo los elotes que los que estamos abajo estamos tirando esa máquina conecta a una trailer a una cabina trasera como de tipo trailer pero descubierta entonces ahí rolan las cartas que llenan y esa se llena y esa bajará por un tractor yo también trabajé en el tractor entonces todo eso tienes que ir todo eso tiene que ir entonces nosotros tiramos los elotes ellos los empacan los rolan hacia la caja y ahí están los cargadores que ese que te digo era un cargado que nunca vamos a explicarnos cómo es que cargaba de noche y con lentes oscuros en lo oscuro esa madre no sé si él lleva dos poderes no sé una supervista pero era impresionante y el mayordomo es el que convoca a toda esa gente él es el que te apunta ¿quién está arriba del mayordomo? el supervisor el supervisor es el que está supervisando el control de calidad esto es lo otro que no le falta en caja o sea todo tiene que estar totalmente sí yo trabajé para varios mayordomos muchos muy buenos otros la verdad muy crueles hay unos que les dicen hasta latigo porque te cuenta que te están pegando o sea es la moneda de cambio allá también y por ejemplo en cuanto a las drogas nadie llevó como a tener una sobre dos y al mayordomo le vale verga que sea al mayordomo mientras tú saques el trabajo métete hasta el dedo o sea eso es una manera mientras tú saques el trabajo a él me importa poco si tú te drogas o no te drogas o lo que sea a mí me rindes o sea yo quiero que yo quiero trabajo a ellos no les importa si tú fumas si tú tomas lo que sea mientras tú estás trabajando o sea entre más productividad tengas mejor si te drogas y me sirves mejor así lo que sí allá por ejemplo en California aquí en California en Puerto pues ya es que es negada la marihuana si a esos todos eso es el cigarro de todos o sea no es como eso es como el hierro es la nueva marihuana porque me entiendo o sea es que antes era ay un marihuana no es un guerrero ay güey pero es que el hierro es la perdición si güey antes el marihuana era como ay yo era un marihuana y si estás como perdidones o sea ahora ya podían tardes ya vamos a hablar de otra cosa no pero esa pero lo que es el ice o ese que usan pues sí ese es el revulsivo güey un día acabo de apuntar un señor que trabaja con se llamaba Charlie y el Charlie no se quedaba quieto o sea estábamos en el break y el señor sigue cortando lo haría bien lo haría bien sí güey y un día me lo encuentro ya no fue con nosotros y me dice ¿qué onda capital? ¿qué onda? este ¿ya se está conmigo güey? y dice en 5 horas hacemos no sé cuántos trailers de brócoli ganamos como 270 dólares en 5 horas si son como tú los vatos no me imagino cómo va esta madre estamos hablando de que no puedes hacer tanto dinero en tan poco tiempo a menos que traigas un si que estés bien bien drogado verga ese güey ese güey ese mismo día de lo del aluminio esa es otra historia ese güey estaba comiendo mi segundo santo y lo ya gustó cuando volteo y dice una línea pero esa madre no es no es coca cocaína era esa manera era pues ice con cocaína entonces llega el cabrón extiende el aluminio y ve que este güey hace esta pone se está tronchando acá y dice dame una madre dame una madre dame una madre dame otra cara de nuestra güey y le deja tanto decir y se saca un billetito de esos que rascas todo tuyo y dice güey y chendura era una bolsita güey o sea se está hablando de que eran anécdotas que yo pasaba güey yo pues tuve acceso a la educación superior y no me mandaron una persona que orquera ni la primaria y terminó entonces es lo triste que a veces dices yo no puedo contar cosas aquí porque me van a ver raro y de hecho me miraban raro es que la vida la vida es injusta güey o sea la meritocracia no siempre no siempre existe no, la meritocracia no existe puede, puede existir pero no es una regla güey pero es una pero es una yo te acuerdo es una cosa siempre hay que decirlo es más la suerte a veces ah, totalmente de acuerdo güey totalmente de acuerdo güey pero lo que me refiero es que si aumentan tus probabilidades de tener una mejor vida güey si pues tienes una carrera acceso a la educación a la educación exacto entonces pero no significa que vas a tener una buena vida si tienes una licenciatura no güey no, ahí te das cuenta yo conozco muchos licenciados que trabajan en Jack and the Box o sea si güey la neta güey y me incluyo yo entonces ay yo te puedo decir que imagínate que chingón corta el auto es el link güey o sea está bien güey o sea que diga no, pues que chingón corta el merón el link güey o sea de hecho si lo llegué a escuchar porque yo les conté que yo había hecho pues había tenido el sexo a las educaciones superior y se empezaban a educar de eso es psicología, ¿no? no, no termina en psicología es como licenciado de la comunicación pero sí, licenciado de la comunicación otra cosa que voy a hacer la pandemia me trajo muchas desgracias entonces fue esa problema pero eso es una cosa en sí el trabajo con el campo es muy duro yo te puedo decir que no sé si se le llame estrés por traumático yo me da sueño a las 6 de la tarde o sea a las 6, 7 de la tarde yo me sentí yo tengo un sueño horrible o sea de que me he quedado dormido manejando o sea de que una vez si no es por el Cruz Azul me salgo de quiero porque no sé qué chingón me tiró un mole y venía yendo el partido y ya me estaba yendo de lado hacia adentro de UABC o sea a la UABC ya me estaba subiendo a la maqueta dije a la madre y dije o sea ya se han controlado eso pero sí me sí me ha tocado que a esa hora como que me da sueño porque a esa hora me obligaba yo a dormir para levantarme a trabajar sí pues es que te acostumbras entonces es como te digo es muy duro el trabajo de campo pero la neta conocí muchas personas muy muy nobles estuve en una cuadrilla la primera la segunda cuadrilla que estuve la neta eran siempre estaban siempre estaban de mal humor te contestabas mal digo ¿por qué esto? ¿por qué esto? acá yo solo pregunté y ya después cambié de lado y conocí muy buenos mayores y por ejemplo en el trabajo de campo ¿hay posibilidad de crecimiento o siempre vas a hacer una buena puedes crecer dentro de lo que cabe porque mira todos los mayordomos casi todos fueron cortadores y los supervisores también entonces no es como esos güeyes porque llegan a saber mucho se vuelven eso tú puedes ir a sacar una licencia y si a ti te hubo una compañía le caes bien de una supervisión te pone el mayordomo que seas un triste cortador a mí me iban a dar güey de mayordomo en una de estas porque el mayordomo ya estaba bien alto dice ¿quién no quiere el puesto? ya no lo quiero el borro estaba bien alto y era más jovencito que yo porque él lo pusiera pero por ejemplo si el mayordomo nomás dice que como los administra no es tanta chinga como estar cortando ¿no? no pero pues tiene que estar viendo que estés haciendo bien tu trabajo por ejemplo o sea es más una carne emocional sí güey yo puedo te puedo decir una cosa y luego no saluda al David al veneno él fue muy buen muy buen patrón muy estricto pero me enseñó muchas cosas o sea yo sé manejar un tractor lanzar dentro de lo que cabe por él sé cómo la calidad del elote o sea te voy a hablar desde lo más mínimo hasta lo más así entonces ese güey me enseñó muchas cosas y ese güey sí fue yo creo que el patrón más estricto de todo pero la neta fue el que más aprendí y me ayudó más o menos a darme una idea de lo que era el campo ese güey fue mi segundo mayordomo si fuera ese porque el primero fue otro otro señor y era muy buena montaña ¿cuánto tiempo trabajaste en el campo? alrededor de en present 2020 eso es nada más como un mes y medio dos en el campo y al final de 2020 estuve todos los de octubre a diciembre todo lo que fue 2021 lo trabajé en campo y en 2022 lo dejé un tiempo y volví a trabajar en Kiliman, Arizona ya ah esas son otras cuando ya subes cuando no hay trabajo aquí tienes que subir a otras ciudades más arriba donde ya estuve yo en Los Banos, California y también en Kiliman, Arizona ahí estuve en la jugada que está hacha y por ejemplo cuando se acaban los meses de trabajo que hacen toda esa raza muchos vivían en el desempleo o suben suben a los estados de más arriba donde todavía se está piscando y siguen jalando sí pues es que el clima aquí es extremo no se puede trabajar los ranchos sí pues porque ya tienes un contrato con ellos yo trabajé en un rancho hace unos años o sea hace como dos años y duré tres días o sea literalmente fui a hacerme un estudio y te falta esto estoy estudiando te estás muriendo o sea yo traía la boca morada güey es más fácil trabajar en un rancho que no por eso sino por el clima porque estábamos en el verano y de ahí y esa vez me corrieron de ese rancho y me fui aquí en Manalizón a trabajar en la poda de árboles de pistache que esa es otra historia ahí me robaron dinero ahí no me pagaron o sea el último cheque no lo vi para continuar con la tradición del podcast te voy a pedir una anécdota amorosa dolorosa 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 es un podcast tenemos que hablar ok 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 pues mira han tenido muchas imagina que hay una canción de panda de fondo no pues mira te voy a ser sincero yo una vez conté esta historia en tu en un video que hicimos hace mucho y es una de las más tristes para mí iba a ser navidad que es corto iba a ser navidad fui a donar yo siempre cuando se donaba figuras eso sí todo mundo lo sabe y fui a donar muchas figuras porque iba a ser navidad a un este a un depósito que había en el gimnasio donde yo entrenaba entonces a lo que voy y llego los depósito todo y güey no mames estaba toda la quinta y me aplauden y yo ahhh ok y alguien me dijo algo muy cierto porque ahí viene la mezcla tan grosa me dice esto aquí güey esto que estás haciendo ahorita antes te vas a ver salidas mil veces en tu pura bondad y pura algo bueno y yo que chido me voy a mi casa me voy a mi casa llego me baño ¿sabes? voy a ver a mi a la chica con la que salía llego a su casa lo vivía a una vuelta en mi casa llego güey lo primero que miro es esta tipa besándose con un cabrón no mames no mames güey uy llorijo pero o sea todo lo que y la frase del tipo en mi cabeza antes de rezar diez veces en puras cosas buenas y yo no se me está regresando me acaban de pegarme un putazo y yo y conocías al vato con el que se estaba si era su ex y yo mire así el cuadro y respire profundo y me regresé a mi casa no se le hiciste de pedo o nada no es que mira yo te voy a decir sin servio y te voy a decir la verdad como siempre he pensado yo si a mi me afecta es mi culpa ella lo está haciendo ella es culpable de lo que está ella es culpable de lo que ella hace yo soy culpable de lo que yo siento entonces dije ¿para qué reclamo? ya lo hizo ya lo vi ¿qué me fue reclamo? o sea no vale la pena la neta güey eso es lo más maduro que te he escuchado decir en todo exactamente mira y yo pensando ni modo o sea ya qué güey si tienes que hablar en el mundo exactamente mira yo siempre me lo he dicho si yo te digo por ejemplo tú eres pendejo yo te puedo decir bueno tú lo dijiste respondí responsabilidad tuya si yo me siento mal es que yo no estoy bien güey o sea si yo no estoy bien en mi cabeza si soy un pendejo por ofenderme y ahí es donde empieza el problema entonces yo al ver eso dije bueno ya lo hizo pero en algún momento la confrontaste claro o sea me buscó y todo le dije no pues mire ¿qué te dijo te lo negó no pues ya lo viste o sea lo mire con mis propios ojos güey yo perdón por interrumpirte una vez güey vi como un vato estaba en la escuela güey normal y llega su jaén y le empieza a cajar la verdad en frente de todos güey diciéndole no no quieres un pendejo ya te vi ayer que andabas con esta vieja y él no claro que no no claro que sí te tomé foto de la chingada esa es la camisa que te di el vato agarró un celular güey lo vio y dijo con una tranquilidad güey como se pareció ese vato a mí y todos como que a la verga a mi plato no se te acuerdan un grupo que se llamaba cheater güey o que quieres de Estados Unidos sí de Estados Unidos la tupa llega y confronta al tipo y le dice ¿lo que tienes? eran unos eran afropeños y le dice y el vato mira y salta la frase más brutal que he escuchado en mi vida dice that's not me that's Tupac que era Tupac güey no mames que perra y entonces dices sí güey yo le cambio así de que no no y llegué a hacerlo en algún punto a negar las cosas no era un bolo que se parecía a mí a la tía del mismo pueblo lo más épico en ese momento es que la general le terminó creyendo güey y todos como a la verga bueno puede ser es que en ti está como te digo en ti está creyendo ella le creyó porque ella si a sí misma bueno yo estoy mal como lo vio de serio como lo vio o sea una persona que te miente es un psicópatas que te mire a los ojos y no no lo hice cuando güey en tu video hasta saludaste en la foto güey no fui yo lo triste es güey que pues si eres un güey aquí en esta ciudad hay güey que se parecen en mi cabrón o sea güey es que el mismo corte de pelo o sea la misma camisa o sea puedes ver hasta yo les digo los multiplicados pero la gente un güey como yo o como tú güey que no es no son comunes güey si me entiendes no es como si o sea quien verga tiene el cabello así güey o güey si eres tú el mismo cabello o sea no soy yo o sea no al país si no puede no o sea ya cuando yo por ejemplo yo cuando me volví más serio cuando me corté el cabello y todo pero pues yo voy a estar con mi pareja pero o sea si antes hubiera sido pues si la hubiera zafado güey pero ahorita güey como que o sea ahorita si yo hice en un desmadre como me zafo ve el pelo o sea la misma camisa o sea y ahora te estás bien alto güey que mide 1.90 si güey de hecho si voy a un alto güey es como que resalto entre los entonces es algo güey entonces como dices tú hay que tener la madurez güey para enfrentar ese tipo de cosas o sea es todo este episodio llegó a su fin este es el tercer capítulo que tengo aquí con mi amigo Santiago los otros ya están aquí en Spotify y en TikTok y hasta la próxima